Pero vecinos en Zahualcóyotl, en el Estado de México, denunciaron que un hombre fue visto incendiando un vehículo en la calle de Manzana 22 y cerrada del lago número 2. Entre varias personas sofocaron el fuego. Según informaron, este hombre utilizó tiner y un encendedor. Ya buscan al responsable. Vemos imágenes del momento en el que el hombre quemó este vehículo. Vea. Gracias por ver el video.